Muy buenas tardes, agradecemos a César Vampiro López recibirnos a México en la red, Estela Bechmor y Ricardo Palacios para esta entrevista en relación con la presentación que tiene junto con Federico Fong en un concepto que se llama Metamorféame y que viene este próximo cinco de cuatro de noviembre, perdón, en el Foro Puebla. César, gracias y platícanos, por favor, de qué va este espectáculo y qué han preparado para Puebla en particular. Claro que sí, pues mira, a raíz del descanso de Jaguares se nos ocurrió a Federico y a mí porque hay mucha gente que quiere escuchar estas canciones que no se están tocando y pues ahí seríamos prácticamente la mitad del grupo. Federico, pues es el bajista original de Jaguares, también fue parte de Caifanes en la última etapa. Yo grabé todos los discos de Jaguares con la sección del primero. Pero aún así dentro de Jaguares nos tocábamos el repertorio de Caifanes, entonces nos tomamos la libertad de armar este numerito y justamente Saúl Hernández, el cantante de Caifanes y Jaguares, él es el que nos da el nombre. Nos dio algunas sugerencias, escuchamos Metamorféame, nos gustó ese nombre, entonces es como que todo queda en casa, Saúl está enterado de esto, nos apoya, entonces vamos a tener los éxitos de Caifanes y Jaguares. Desde el primer disco, desde el álbum negro de Caifanes hasta todos los discos de Caifanes y Jaguares. La gente se la está pasando súper bien, ya tenemos un rato tocando, empezamos a mediados de este año con la pandemia, no se podía tocar, pero empezamos ya cuando se podía, cuando empezaron a abrir espacios, nos ha ido súper bien, se están abriendo muchísimos lugares. Ya tenemos lleno este año, ya tenemos shows en enero y cerrados del siguiente año, así que todo va viento en popa. Estela es testigo ya de este espectáculo, ya lo vio, platícanos un poquito Estela, qué preguntas tienes para César. Sí, yo tuve la oportunidad de verlos hace aproximadamente dos meses, cuando vinieron a Case Cali, a Cham Rock, me gustó, no soy muy fan de Cajuares ni Caifanes, pero sí me gusta el sonido de la guitarra, entonces soy fan, cómo perder la oportunidad de verte a ti, de ver a Fong. La verdad es que fue un muy buen espectáculo, muy recomendable. Lo que yo te preguntaría es, ¿por qué no metieron música de Maná? Mira, lo que pasa es que son estilos muy diferentes, y son tan diferentes los estilos que incluso mucha gente de Cajuares y de Cajuanes no les gusta Maná, lo sienten incluso como algo opuesto, ¿no? Casi, casi te puedo decir que habría uno que otro que les gustaría quemar el lugar, si entonamos alguna de esas canciones. Yo, mira, yo soy muy abierto a la música, y me gustan muchos estilos musicales, pero también entiendo ese lado, ¿no? Sí, son muy diferentes. Ahora, mira, lo que tú platicas de, en Iscali, de Cham Rock, ah, sí, sí, recuerdo esa fecha, estuvo muy padre. Muy padre. Sí, 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 sí. Y vamos a regresar al área de la Ciudad de México. Bueno, vamos, estamos promoviendo la del 4 de noviembre en Puebla, Foro Puebla. Esta fecha va a estar muy buena. Vamos para la Ciudad de México el 13 de noviembre, un lugar que se llama Hendrix. Ah, sí, también aquí, hasta Pozalco. Sí, es que, ¿sabes? Que pensé que había sido a un, a dos, un par de shows que tuvimos, que les llamamos los shows Milagro, porque se nos cancelaron unos shows a última hora, y los pusimos, das de cuenta que era el viernes y el sábado, y los pusimos como un martes o miércoles. Entonces, agarramos unos lugares y dijimos, Chin Marín, vamos a ver qué pasa. Ese primer, el primer día se llenó, y dijimos, oh, pues, con cierto milagro, pero falta el de mañana. Y el del día siguiente se quedó gente afuera, y esos fueron por el área de la Ciudad de México. Entonces, la gente de la Ciudad de México es guerrera, ¿eh? Pues ahí la gente, qué bárbara. Este fue, este fue en el Estado de México, fue en el Shamrock, y estuvo representado, buenísimo. Sí, sí, Coxiflán, Coxiflán Iscali, no, Coxiflán Iscali, ya ves, ya me estoy aprendiendo la geografía, y langa. César, ¿cómo construyeron las versiones para, para este espectáculo? Porque no es lo mismo que tocaban exactamente con Jaguars y Caifanes. Entonces, hicieron unas versiones especiales para, para este show de Metamorfea, ¿eh? Fíjate que no, queremos que sean las versiones más, lo más apegado posible a las originales. Ok. Porque creo que las, sobre todo las canciones de Caifanes, la gente las quiere escuchar como son, y yo siento en un muy particular punto de vista, de que son canciones icónicas, casi a la altura de la de los Beatles, ¿no? Que yo creo que hay que respetar los arreglos originales. Ok. Por eso es que Paul McCartney sale en vivo y toca canciones de los Beatles, y son, y las toca como son, ¿no? Porque es que, eh, uno que es fan, por ejemplo, de los Beatles, o de Tim Floyd, de, si me mueven una notita, yo ya lo noto, ¿no? Así como que, ay, ¿qué pasó ahí? ¿No? Claro. Entonces, eh, yo creo que lo, lo mejor por respecto a las canciones y a la gente, pues es tocarlas como son. Sí, además la gente lo reconoce. Estela, ¿qué más? ¿Tienes algún otro proyecto alterno ahorita, personal, para en un futuro? No, fíjate, ahorita nada más tengo este proyecto que nos está yendo muy bien, una bolita de nieve, ahí va creciendo. Luego, luego se siente, estamos contentos porque luego, luego se siente cuando algo tiene fuerza. Y así, y pese a que tenemos muy poco, pues los lugares se están llenando. La mejor promoción, pues, es tocar en vivo, ¿no? Que la gente sepa que existimos, que se vaya corriendo de voz en voz. Tengo un programa de YouTube, fíjate, de, de política que se llama Tengo Otros Datos. Entonces, es un canal de, de apoyo a la 4T. Porque nosotros, nosotros sentimos que, que los medios tradicionales, pues manipulan la información o, o simplemente mienten. Ante esta andanada de, pues, gente con mucho poder económico que quiere regresar porque le están quitando privilegios. Ahí vemos al señor Claudio X. González, ¿no? Ahí tronándole los dedos a tres partidos. ¿Cuál es la autoridad moral de este señor? ¿Tener mucho dinero? Nada más. Yo creo. Pues es que anteriormente, anteriormente gobernaba el capital en México. Entonces, fueron muchos años de sometimiento a, a lo que incluso los críticos de ahora llamaron democracia, dictadura perfecta. Y bueno, pues, un cambio siempre viene a sacudir a las estructuras que nos dominaron. Y por supuesto, los que están afectados han sido quienes han reaccionado de esta manera. Sin embargo, la mayoría ha visto un cambio, ha visto, pues, en las pensiones para los adultos mayores, en fin, para los jóvenes, para las madres solteras. Ha sido un cambio estructural que creo que es importante y, y es muy loable que tú, que tú hagas una defensa de lo que estás viviendo como ciudadano. Porque también el músico tiene una forma también de ver las cosas y, y creo que es importante este punto de vista. ¿Qué más, Estela? No, pues yo quiero preguntar una cosa, a ver. ¿En cuál grupo de los que has estado, en cuál te has sentido mejor? ¿Cuál ha sido tu plus que digas, wow, de aquí soy? Mira, el que más ha sido Jaguares, sobre todo por la similitud de pensamiento que hay en los integrantes. Con Maná, también musicalmente me gustaba. Sin embargo, como que tiene que, es bien importante que tus compañeros, que pienses parecido a tus compañeros, ¿no? ¿Para qué? Porque los vas a ver mucho, mucho más que tu familia. Y si hay diferencia de ideas, eso no ayuda, ¿no? A la, a la, a la sana convivencia. Y con Jaguares me siento como un pez en el agua, la forma de pensar de Saúl y de Alfonso. Podremos estar equivocados, pero al menos pensamos parecido. Y eso ayuda mucho a, a todo. Yo creo que todo eso se refleja en la música, estar contento en el escenario. La gente percibe la, la energía, la vibración. Ahí es donde más me he sentido a gusto, la verdad. Qué padre. Y fíjate que eso sí se refleja, ¿eh? Porque ahora que los vi en el Shamrock, este, bueno, pues aparte de que va puro fan, pura gente que, que los sigue, que los conoce. Yo ese día vi buena vibra, buena energía, pero pues que se puede esperar con tan buena música, ¿no? Muchas gracias. Pues sí, ojalá que la gente tenga oportunidad de darse una vuelta. Pues ahí está Federico, que es el baquista original del grupo. Tuvimos la fortuna de encontrar un cantante que canta como Saúl y un muy buen baterista. Entonces, ya estamos bien acopladitos, entalladitos, para que la gente se lleve un buen espectáculo. César, es una gira nacional que iniciaron, bueno, acá en la Ciudad de México. Ya estuvieron en Cuauhtitlanizcal, Iván a Puebla. Nos hablas que el trece de noviembre están por acá de regreso en el Hendrix. ¿Y en qué más consiste esta gira? ¿A qué otras plazas van a llegar? Y también quisiera saber si el set list debe ser, pues, muy parecido, pero si presentan algo diferente en cada plaza. Traemos un set list que cada vez está creciendo más, sobre todo porque hay ciudades que ya estamos regresando para hacer algo diferente. O ciudades que tocamos dos días, por ejemplo, 19 y 20 de noviembre estamos en Aguascalientes. En Aguaxaca estamos 10 y 11 de diciembre. Entonces, tener un poco de repertorio diferente. Por si alguien quiere repetir los dos días, pues, que no vea el mismo show. Vamos a estar en Guadalajara el 12 de noviembre. Estamos en este próximo sábado en Cuauhtla, Morelos. Ese show se arregló apenas ayer. Bueno, se nos cayó uno que había en la Ciudad de México, pero era masivo y por las cuestiones de la pandemia no lo dejó a hacer las autoridades. Nos pusimos las pilas y agarramos Cuauhtla, Morelos. A ver, ojalá que sea otro de los conciertos milagro. Lo que pasa es que sabes que la gente, los aliados, le decimos nosotros a los seguidores de California en Chicaguares, son bien leales. Esos chavos, híjole, son como guerreros. Donde vaya uno, nos siguen. Es una parte bien bonita. La verdad es que somos muy afortunados. Estela. Pues sí, ese día sí me di cuenta que había gente de DF, varios amigos que me preguntaron después en el momento por qué no les avisé antes, pero pues yo qué iba a saber, ¿verdad? Pero sí sé que son seguidores de tus bandas, de Jaguares sobre todo y de Caifanes. Pero bueno, ¿hay algún otro proyecto? ¿Piensas seguirte con este proyecto o más adelante regresarás con Jaguares? Pues yo creo que esa es una pregunta que seguramente todo mundo quiere saber la respuesta. Y sí, mira, yo estoy completamente convencido que Jaguares va a regresar en algún momento porque esa es la voluntad de todos, ¿no? Todos queremos que regrese. Justamente ahora que hubo este regreso en el Machaca, en el Festival de Monterrey, pues todos quedamos muy contentos y dijimos vamos a hacer más shows. Y se nos cruzó la maldita pandemia y paró todo. Ahorita yo sigo en contacto, en comunicación con Saúl todo el tiempo. Yo creo que en algún momento, mira, ahorita tampoco está tan fácil para ellos con Caifanes por la misma cuestión de la pandemia. Sus shows son muy masivos, ¿no? Entonces no es tan fácil. Tiene que ser en algunas ciudades que se pueda hacer. Nuestros shows, por ejemplo, son en lugares pequeños. Entonces es mucho más fácil controlar todo. Pero yo estoy seguro que en algún momento Jaguares tiene que regresar. La gente lo está pidiendo. Ok. Sabemos de la importancia de Caifanes, de la trascendencia. Y bueno, pues cuando viene esta ruptura entre ellos y que surge Caifanes, fue como un bálsamo para los seguidores de Caifanes. Y Jaguares como que siguió una vida propia, aunque cantaban canciones de Caifanes, pues Jaguares tuvo su auge, su momento, incluso su clímax, yo diría. Y creo que tienen una base de seguidores muy importante, independientemente de lo de Caifanes. Jaguares creó su propio nombre y merecería mucho la pena que pues continuaran con este legado. Y sobre todo también se espera que Jaguares presente cosas nuevas. ¿Habrá esa posibilidad en caso de que se regrese? Sí, definitivamente, porque esa ha sido parte fundamental de Jaguares, ¿no? Jaguares siempre ha estado activo en la cuestión de grabaciones. Sacamos varios discos. Entonces un regreso de Jaguares seguramente va a implicar un disco, un más disco, ojalá los más que se puedan. Y yo creo que Jaguares sí tiene, pues tiene, en ese aspecto lo tiene mucho más, estoy cuidando mis palabras para no afectar los sentimientos. Yo creo que Jaguares, a diferencia de Caifanes, tiene mucho más amplio ese panorama de creación nueva, porque justamente eso es lo que fue. Un taller musical donde se experimentaba y había mucha libertad. Y no tienes comprometido un sonido al que la gente, por ejemplo, en Caifanes, lo tiene mucho más identificado y que van a extrañar ciertos elementos o ciertos integrantes. Yo creo que Jaguares, como fue un taller musical, la tiene más fácil en poder romper moldes y reinventarse y sonar como suene en su momento dado. ¿Tienen una presentación en Xochimilco el día 6? ¿Es de lo mismo, es con metamorféame? ¿Xochimilco cuándo es? Esa no me la sabía. ¿Qué día es eso? ¿Es sábado 6 de noviembre? ¿Sábado 6 de noviembre? Tengo entendido que es Coautla, Morelos, ¿eh? Ojalá que fuera a Xochimilco, porque mi esposa quiere ir a Xochimilco. Por eso le pregunté, y dije, que me pase la buena noticia. Mi esposa quiere ir a Xochimilco, le encanta Xochimilco. Por lo menos parece que así están anunciados el 6 de noviembre en Xochimilco. Habría que confirmar bien esa fecha, tanto para ti, César, como para ti, Estela. ¿O para el público? Sí. Por supuesto, claro, para el público. Claro, sí, que nos avisen para estar donde le vamos a estar. Según yo, estamos en Coautla, Morelos, en el Macartes. Ok. Ok. ¿Qué más viene, César, por tu parte? Sí, seguir con los conciertos con Federico, que es una propuesta, creo que, la más interesante por el momento. Pero en tu parte, la parte creativa, composición, presentaciones de otro tipo, personales. ¿Qué viene para César en lo que resta del año y, pues, para el 2022? ¿Cuáles serían tus expectativas? Sí, pues este año ya lo tenemos ya bien comprometido con Metamorféame. Y el siguiente año, yo creo que el siguiente paso sería, pues, hacer algo propio, algo original del grupo. O incluso grabar algún tema de Caipanes Jaguares interpretado por nosotros, pero ya grabado en estudio. Por ahí iría la cosa, más o menos. Estela. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo planean seguir con este proyecto si se les da el éxito? Si se les sigue dando así como hasta ahorita, llenando donde se presenten. Mira, la verdad es que nosotros, lo que nos gusta hacer es esto, ¿no? Entonces, mientras haya oportunidad y nos lleven a tocar, nosotros vamos a ir. Yo creo que es nuestra verdadera vocación. Nosotros empezamos en esto en años muy difíciles, cuando nos tocó todavía la colita de lo que le llaman la larga noche, de la prohibición del rock, que, bueno, sobrevivieron algunos como Alex Lora, que por eso yo lo respeto muchísimo. Entonces, no había una, ninguna información, ningún dato que nos dijera que se podía vivir del rock. Bueno, nosotros empezamos, lo hicimos porque nos gustaba, porque estábamos muy locos y muy necios. Y seguimos estando igual de locos o quizás hasta más, igual de más necios ya con la edad. Así que seguiremos en esto. No sabemos, yo no sé hacer otra cosa más que tocar. Fíjate, entonces, qué afortunado soy de que puedo vivir de lo que me gusta hacer. Exactamente. César, son ustedes precursores de, perdón, del nuevo movimiento musical después de los años 70, que vino, como dices, la larga noche, que pues nos quitó a toda esa generación una gran oportunidad de ver a grandes músicos, a grandes bandas que se cortaron en ese momento, pero surgieron, pues quizá a finales de los 70, principios de los 80, otras bandas, otras propuestas, de las cuales tú ya empezaste a formar parte. Y pues te ha tocado vivir todo este proceso del rock nacional, del movimiento de la escena en México. ¿Qué diferencias encuentras tú entre los 80, 90 a los 2021 en cuanto a técnica, en cuanto a organización? ¿Se ha profesionalizado? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿En qué camino vamos, César? Fíjate que vamos muy bien, es un muy buen punto. Cuando nosotros empezamos, pues no había nada, ¿no? No teníamos ni siquiera monitores, tocábamos en lotes baldíos, donde se pudiera. Entonces, imagínate, si así estábamos los músicos, pues el equipo técnico, pues peor, ¿no? No había nada, entonces se fue formando una escuela en la que fuimos creciendo juntos y aprendiendo juntos, y ahorita tengo entendido que hay ciertos shows internacionales en los que ya no viajan con su staff desde sus países. Agarran staff en México, de tan bien capacitados que están, y no es cosa fácil, son conciertos que implican muchísimo trabajo, en el que no puede haber fallas. Y imagínate toda la cantidad de cables que pueden tener alguna fallita, y no se permite ni una sola. O sea, son muy buenos nuestros técnicos, ya estamos a nivel internacional, y eso es muy padre, ver cómo algo que nació de la nada, sin escuela y sin nada, pues lo hemos ido sorteando y progresando. Entonces se ve que el talento mexicano es muy bueno. Así es, algo más, Estela. Platícanos algo de tus inicios, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fuiste a dar con el rock a tocar? Mira, yo empecé a muy temprana edad, como cinco o seis años de edad, porque mi papá era músico, él era guitarrista, él tenía un bar, tenía todos los instrumentos, batería, guitarra, bajo, cables, pedales, teclados. Entonces yo lo único que hacía era, pues, estaba todo a mi alcance, era muy fácil tocar, a diferencia de otros chavos que quizás les llamaba la atención la música y sus papás no querían, porque todavía cuando yo empecé, estaba ese estigma que decía, no, es que rockero es drogadicto y malviviente, ¿no? Cuando es una profesión de músico, ¿no? Como cualquier otra que necesita de disciplina y responsabilidad. Pero yo empecé muy chico, mi papá me empezó a enseñar la guitarra desde muy pequeño. Mi papá estaba en otra onda, la música popular mexicana, que me gusta mucho, bolero, todo eso, y de ahí aprendí mucho, y conforme fueron pasando los años, yo creo que de la radio, de los primos, empecé a escuchar rock, y me gustó mucho, y desde entonces, pues, me enganché con el rock. Pero de todas maneras, me gustan muchos estilos de música, ¿no? Me encanta Juan Gabriel, Pedro Infante, muchas cosas. César, creo que estas presentaciones, pues, van a dejar huella. Mucha gente, desgraciadamente, pues, no va a poder acudir por una u otra causa. ¿No crees que sería interesante tener el documento en video, que grabaran algún show, o hacer un video de Metamorféame, de diferentes shows, donde las versiones se hayan gustado más, y hacer un video de esta propuesta? Esa es una muy buena idea, fíjate, porque este grupo y este proyecto, como todos los buenos grupos, yo creo, o más bien por nuestra edad, que ya somos medio hippies de la vieja escuela, mira, nosotros empezamos, dijimos, vamos a tocar, no teníamos ni una foto juntos. Creo que una foto juntos apenas tuvimos hace como dos semanas, que alguien nos tomó otra foto a todos. Todos los flyers son así de las fotos individuales. ¿Cómo crees? Sí, y no le hemos invertido nada en un video, nada de nada, y sin embargo, mira, está generando expectativas, está generando dinero a nosotros. Es muy bueno ir de eso de un video, sobre todo también para los promotores, que tengan algo que ver. Te digo, somos tan hippies que casi nomás nos aventamos, se llama tal y tocamos tal cosa. Órale, pues, vénganse. Ya se ha sido. Lo que pasa es que, bueno, tienen un gran nombre, ¿no? Y con ese gran nombre, pues, naturalmente, arrastran gente que viene de los diferentes otros grupos, tanto de Caifanes como de Jaguares, incluso de Maná y de La Barranca, ¿no? Que son propuestas icónicas del rock mexicano. Ojalá hagan ese video, porque creo que los seguidores, y en general, lo que nos gusta de la música, pues, lo vamos a agradecer mucho. Adelante, Estela. No, no solamente preguntar si resta alguna ciudad. Dijimos que, bueno, dices que van a estar en Puebla, en Guadalajara, tal vez con una vaca, Xochimilco, por confirmarse. ¿Qué otras ciudades? Está Oaxaca, diecio once de diciembre. Está Guadalajara, el día doce. Está Aguas Calientes, está Querétaro, en la Incluscada. Si se meten a la página de Metamospeame en Facebook, ahí están las fechas. Ya estamos poniendo el siguiente año. Lo que pasa es que ya también mi memoria me falla. Faltan muchas ciudades. Hay planes de, ya con ciertas agencias de ventas, incluso con el McCarty, de llevarnos a muchos lugares. Porque esto está creciendo, ¿eh? Estamos como el jardinero que se está haciendo de clientela. Así ya te vas agarrando a tus clientes. Y nos llegan mensajes, gente que ni conocemos. Oye, estamos en tal lugar. Mándame información del show. Y así, pues, como estaba agarrando los shows, está creciendo, pues, muy padre, de forma muy orgánica. Es que es un buen espectáculo. Buenísimo. Es muy recomendable. Muchas gracias. Seguramente crecerá más, bueno, pues, por la calidad que ustedes tienen, primeramente. Y en segunda, pues, porque la propuesta que hacen tiene ya su público cautivo. Y que necesita ver este tipo de espectáculos muy cerquita. Porque no es lo mismo ver a los caifanes en un gran foro que verlos en un bar y tenerlos cerca, escucharlos, poder observar cómo tocan, cómo se desenvuelven en el escenario. Esa es parte fundamental de los seguidores que queremos estar ahí muy, muy cerca de ustedes. ¿Algo más, Estela, que quieras saber? ¿Van a meter, van a meter música de azul violeta? No creo, ¿eh? Pero quizás, si nos han pedido, ¿eh? Si nos han pedido la de Toulouse. Esa podría ser, fíjate. Todavía va un poco, va más con la onda. Y quizás algo de La Barranca también. Eso es lo mismo. Muy bien, por primera parte es todo, Richard. Pues, nada más que nos recuerdes tus redes sociales y hacer énfasis en el concierto de Puebla del próximo 4 de noviembre. Claro que sí. Pues, las redes. Yo soy bien malo para las redes, pero si ponen Metamorféame, que es un nombre no muy común, ahí les va a aparecer el Facebook, el Twitter, el Instagram. Y sí, recordarles, recordarles la invitación. Este 4 de noviembre, el jueves, estaremos en el foro Puebla, que es un lugar muy bonito. Y como decías tú, es algo bien importante. Estos lugares que son más pequeños, da oportunidad de tener mucho más cercanía, interacción con la gente. Porque los conciertos muy grandes, aunque quisieras, es prácticamente imposible. Aquí puedes platicar con la gente, te dices sugerencias, lo que les gusta, lo que no les gusta. Y es muy padre conocer también las historias de la gente, gente que llega y que de repente te dice, ay, oye, mándale un saludo a mi mamá, es bien fan tuya, ¿no? Y al rato ya va a ser la abuelita y el abuelito. Pues no nos queda más que despedirnos, César, y quisiéramos si nos pudieras dar un comentario final. Claro que sí, pues agradecerles a toda la gente por todo su apoyo durante tantos años. Como decía anteriormente, pues yo no sé hacer otra cosa más que tocar la música. Y todo lo que tengo es gracias a ustedes. Mi hijo fue a la escuela, gracias a ustedes. Mi hija va a la escuela, gracias a ustedes. Entonces, muchísimas gracias por el apoyo, por la confianza. Nosotros vamos a darles de regreso lo mejor que recordamos de la música con el corazón. Y les recomiendo mucho que vayan a los shows. Estoy seguro que les va a gustar. Estela. Sí, que vayan. Las van a pasar genial. Muchas gracias, mucho gusto, César. Muchísimas gracias a México en la red. Que les recomiendo también que se conecten aquí con ellos para que estemos todos conectados. Muchas gracias, César. Estamos aquí siempre, pues, a las órdenes de ustedes para poder tener enterada a la gente, que ustedes puedan difundir todas sus noticias. Y cuando gusten, esta es una casa abierta para ustedes. Muchas gracias. Igualmente, aquí a la orden. Y nos vemos pronto en alguno de sus shows. Claro que sí, tienes que ir. ¿Cuál te queda cerca? Pues el del Hendrix me queda bien. Sería interesante. Y quizá, Estela, no sé, ¿a ti cuál? Ese también. Eso. Pues nos ponemos de acuerdo para tenerlos ahí de invitados especiales. Oye, pues, muchas gracias, César. Ahí estaremos muy pendientes, por supuesto. Un abrazo grande para Federico, por favor. Claro que sí. Yo se los saludo. Muchas gracias. Vale. Hasta muy pronto. Bye. Chau. 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 Chau.